es el que está pegado la donate lo que estaba ahí tirando si yo estaba en una esquina tirando y veo no está mala que viene con doma y yo estaba con dos amigos más y cuando los dos amigos ven está tremando se pega está se pega al lado de mí y le digo yo que lo que es menor y me dice ella me dice ella a mí no me gusta lo digo yo pero si yo no te gustó porque tú te pega para acá ya no porque tú sabes no tanto más a nivel de bebidas y yo como una jumbo allá al lado de mí y una vez me dio un vaso en el día yo va a tener que ganar de la noche pero yo no le paga nada que yo ando con doma dicen los dos amigos míos y ustedes de que son difíciles dicen las otras o nosotros andamos lo mismo que ya y en que ya andan tú saben chapeo pero ver acá dicen las menores que lo que van de que vamos le digo yo no 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 estamos en eso ahora estamos a nivel de bebidas porque se asustaron ustedes claro a nosotros está tremalando ay dios mío y hace qué tiempo de eso perdón señora eso fue el 7 2007 2007 fue eso bueno pero ustedes salieron en amor de ese día o aquí lo de ese día nosotros no tuvimos amor a nosotros hasta nos casamos ese día sí porque la malandra me dice por favor me dice por favor yo quiero ir a tu casa a ver a dónde tú vives le digo bueno ven que yo te llevo dicen las otras dos y los amigos tuyos lo va a dejar digo no ellos vienen conmigo dice pues vámonos los tres le digo vámonos pues dale para allá entonces llegamos allá a la casa a tu casa tú vivía con mi papá mi papá y tu papá estaba en la casa ese día si mi papá estaba en la casa que estaba en la habitación o estaba en la sala en la sala o que llegaste cuando él vio que yo llegué con esta malandra me dijo me dijo y qué fue te casaste yo le digo no papi estaba bebiendo un monotrago allí y si si esta mujer este no pegaron que le pegaron y después dijo después dijo oye a próxima cosa buena en la calle yo le dije papi usted sabe que el que está bebiendo siempre choca con toda la calle y después dijo después dijo bueno está bien que la aceptaré como tu futura esposa yo le dije se lo agradezco padre me dijo ve ahí que ahí hay una habitación sola yo le dije bueno hay una habitación sola papi ya yo me aseguré porque yo pensaba llevarla para abajo del puente